¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podamos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFuston. Yo soy Chad y el día de hoy estrenamos esta serie de Samurai Jack y la batalla en el tiempo. Bueno, ni popular, iba a decir popular caricatura, pero no, no lo es. Realmente es como que muy poca gente lo topó. Primero en Cartoon Network, después a Adult Swim se hizo cargo y ya le metió cositas más locochonas. Les seré honestos, la verdad yo me quedé en esa etapa de Cartoon Network y era un show bastante raro para mí. Pero bueno, el juego se ve que está buenón, muchachos. Lo estábamos observando y dijimos de una vez, de una vez, ¿qué onda? Ahí está el buen de Aku, tratando de... La verdad es lo que les decía, no sé por qué demonios la trae contra Samurai Jack, pero eso al parecer es su hija. Mira nada más, qué nueva información, muchachos. Yo no sabía de eso, pero ahí está. Está rifándose porque al parecer tiene algo que ver con el buen Jack. Míralo, ahí anda de coquetón, de ligador, de galanazo. Mira nada más el pelo largo de Samurai Jack. ¡Cierto! Tómalas, se pusieron en contra del jefazo. ¡No! Ah, tiene exactamente los mismos poderes que ella. Te digo que él, que Aku. Mértebra. Ya viajaron en el tiempo, al parecer. ¡Ah! ¡Oh no! Ah, mira, me peiné en el camino, muchachos. Andaba con un greñero loco y dijimos, ya, ya estamos bien, tranquilos, peinaditos, con colita Samurai y toda la onda. Mira nada más, qué coquetona pareja, muchachos. Mira, viajando por el tiempo, no dejando que el romance muera, muchachos. Mira nada más. Qué bonito, qué bonito. No creo que dure mucho. Exacto, justo lo que iba a decir. ¡No! ¡Oh! ¡Defensa férrea! ¡No, Jack! ¡No! ¡Oh! Caí del vórtex, muchachos, quién sabe a dónde demonios caí, pero seguramente no en mi línea de tiempo. A ver, este lugar. Las minas de Aku. Regresé al pasado, pero no de dónde debería estar. Ya ven, les dije otra línea de tiempo. ¡Ashi! Se llama la chica. Esa no es Ashi, ¿verdad? ¿Quién pide ayuda? ¡Ja, ja, biche perrita le valió madre! ¿Rochel? Pero te salvé en el futuro, mi amigo. ¡Ah! Debo de acabar con esta locura. Vénganos tu reino, demonios. Es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos, que nos dejen... ¡Yuuu! Dar unos buenos golpes. ¡Muera tú! Ah, tenemos que darle la madre a este canal, ¿verdad? ¡Eh, tú! Ven aquí, chavo. Oye, sueltan dinerito. ¡Qué buena onda! Es de esos juegos que tenemos que conseguir un chingo de dinero, muchachos. Miren, ¿ya ven? Todo suelta dinero. ¡Qué bueno! Estaría chido que fuera así en la vida real, muchachos. Ya me verían destruyendo carros, destruyendo negocios. Todo ahí dándoles en su madre, muchachos. Seguramente, les digo, como hay dinero por todos lados, seguramente hay armas o... O power-ups bastante, bastante poderosos, ¿no? ¿Dónde quedó el chinga perrito? Ah, aquí, aquí ya se armó lo feo. ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ah! ¿Quién más, papi? ¡Ay, cabrón! ¿Esto me disparó? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Te estás metiendo con Samurai Jack, mi chavo? ¡Samurai Jack! ¿Acaso no me conoces? Si no me conoces, conocerás la fuerza y el misticismo de mi katana. No le estoy dando chance de hacer nada, muchachos. Mira, nada más ahí dejaron una monedita. Por poco que me la paso. ¡Tómala! ¿Qué onda? Ya nos podemos ir. Ah, usa fuego de habilidades para aprender y mejorar habilidades. Algunas habilidades avanzadas requieren bushido de habilidades y elementos de habilidades para desbloquear habilidades. Con el fuego de habilidades y todo eso. ¡Rayos! Eso de la traducción luego no se les da chido, muchachos. ¿Hora para dónde jalamos? ¡Venga, para acá! ¡Cajas! ¡Romper! ¿O te es basura? ¡Romper! ¡Y es 10 baros! ¡20 baritos me encontré la basura! ¿Qué dice? ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Combos! ¡Y es! ¿Quién más? Estas pinches chingaderitas. Es lo que nunca entendía, muchachos. Como que esa combinación entre robots y Samurai, como que al menos de niño no se me hacía tan común, ¿sabes? Dama es una esencia de otro mundo que da beneficios en combate. Ok, vale, yo confío en lo que me digan. Venga, ¿quién más? ¿Quién más? Cortada la bitch. Reúne fuego. ¡Kiai! Para desatar un ataque. ¡Kiai! Especial para cada tipo de arma. Cuando las llamas estén llenas, activa el ataque presionando L y R. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde está mi llamita? ¿Está llena acaso? Ven aquí. Oigo, estos duran más, cabrón. Ah, es que ustedes necesitan el power, ¿verdad? Vengan, vengan, vengan. ¡Oh! ¡Ah, chica! ¿Ya le apreté? ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Ese casi me rebana a la mitad, muchachos. ¿Qué rayos? Si lo tenía llenito, ¿no? ¡Ay, güey! Por ahí cayó un pinche... ¡Ah, ahí están! Ya me quedo consiguiendo dinero, porque estoy seguro que ustedes me la van a poner pelada. Y van a tener que tunear mis cosas o algo así, porque... ¿Juego con dinero? ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Qué buen chingado se me pusiste! ¡Lañiras por lo que acabas de hacer! Ven aquí, tú que te escondes, muchacha. Andabas ahí muy tranquilo, ¿no? ¡Nada! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mira nada más, demonios! Tenía el fuego completo y apreté las dos y no pasó nada. Simplemente como que me selló el ataque con un güey. ¿Tu gi? ¿Gi o gi? ¿Cómo demonios se dice? Se rasca... No, se lee gi. Se rasca cada vez... Se rasca. Se rasca cada vez que tiene comezón. Cada que recibes daño, restablece salud con las fuentes de recuperación. Dama y elementos. Bueno, bueno. Pues eso nos están queriendo decir que tenemos que reconstruir todo... Digo, destruir todo, muchacha. Todo lo que nos encontremos. Ok, vale, vale. Es lo que les decía. Eso es lo único que pude conseguir ahorita. Mira, mira. Lo bloqueas y ahí está, papi. ¡Opa! Tranquilo. ¡Ojo! ¡Esquivación! ¡Y este mismo car... ¡Ay, güey, hijo de pinche madre! ¡Ah, chinga! ¿Qué apareció en la pantalla? Disculpen. No sé, pero eso es un fueguito. ¡Fuegazo! ¡Ay, hijo de pinche madre! Este le di una patada. Sí, lo que les decía. Cuando... Cuando veía esta caricatura que ya tiene un chingo, muchacha. Ya tiene fácil sus 10, 15 años, supongo. Eh... Era... Era muy rara. Como que se me hacía muy... Ah, para ver. ¿Qué onda? Ok, perfecto. Los secuaces de Aku se volvieron locos. Y ver mezclado ese futuro, ese robotismo, esas biches, este, criaturas. Al lado de un samurai, como que no, 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 no cuajaba, muchachos. Como que no quedaba, no sé, para... Al menos en mi gusto. Pero empezó un poquito, un poquito a agarrar este... Agarrar este gusto. ¡Ah, mira, mira! Podemos desbloquear cosas. A ver, seleccionar. Aprender habilidad. ¿Qué es eso? Vale, vale. Pues ya lo... Ah, ya lo aprendí, supongo, ¿no? Ya no tengo bra más. No, ya no tengo puntos de habilidad. Están caras las chingaderas. Tengo 1800 varos. Y estas son fueguitos. Oh, vale. Qué loco. Ah, su biche madre son un chingo. Ven aquí. No, aquí, en este. Ah, pero estos están murmuriendo más. Tranquilos. Espérate, suéltalo. Ah, shit. Por tu culpa, chingado. Vengan aquí. Vengan aquí. Yes, yes, yes. Yes. Oh, shit. Oh, shit. Qué gratificante, muchachos. Se siente muy bonito desmadrar a todos estos cabrones. Oh. Estos son como los debiluchos, ¿no? Ah, ¿qué es eso? No te... Ah, no lo puedo agarrar, maldita sea. Yo voy a estar bloqueado, muchachos. Ahorita lo desbloquearemos. Demonios, es que estaba tan entrado en la dehesa que se me olvidaban las palabras. Perfecto. Vamos a recoger todo el botín. Ah, chingad, hay otro güey. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué haces ahí? Ven aquí. No seas tímido. Yes. Ya soy powers, muchachos. Ya soy powers. ¿Qué es eso? Quiero agarrarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Tenía que romperlo. ¡Qué loco! Insignia del emperador dañado. Pues sí, le acabo de dar un espadazo. ¿Qué no viste? Tengo que romper estas cosas. Porque no sé a dónde vamos, pero donde vayamos necesitamos baron, muchachos. Recuérdelo, tómelo como un consejo. ¡Vámonos! Vamos a darle que sigue, que sigue esta onda. Aquí no sé cómo está la historia. Ojalá sea... Ah, aquí está este güey. Mira, ya lo salvamos. Qué tranza, muchacho. ¿Estás bien? Ya. Gracias por tu ayuda. Rochelle, ¿qué estabas pensando? Bueno, no lo sé realmente. Debo volver a encontrar a Ashi. ¿Viste un portal en alguna parte? No lo he visto. Ah, pero sí vi al escocés en el pantano justo adelante. ¿El escocés está allí? Tal vez él sepa algo más. Y ten cuidado, viejo. Se veía un poco raro. Oh, por Dios. Pura agua caliente. Utilízala para restaurar. Oh, ok, ok. Un tecito, muchachos. Cámara. Nos vemos, mi buen amigo. Ándate con cuidado porque si estás medio güey. El oro se usa para entrenar tipos de armas. Reparar armas y comprar elementos. Ay, güey. Se rompen mis armas. O sea, mi katana la tengo que... La tengo que andar reparando o algo así. Wow. Eso está locochón, muchachos. Creo que lo voy a necesitar. Vamos. Ay, qué bonito. Ay, qué feíto. Dos cosas. Ay, güey. Y ahí como un pueblito, muchachos. Qué tranza. A ver, ahí abrí algo. Ahí abrí algo abajo. También me da miedo. Vertebra. Por algo están esas piedritas. ¡Corre! Ya. Ya ven, les dije. ¿Qué hay por ahí? Háganse presentes. Ah, a la baraja. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? Pinche. Oh, son un chingo. Pensé que era uno gigante. Corre, 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 corre. Oh. Ah, miren, están armaditos. Ja, ja. Qué loco, biches, cocodrilos. Cocobots. Yo les llamaría. Ay, ay, cabrón. Espérate. Espérate, maldito Cocobot. ¿No te gustó el nombre o qué chingas? Suena chingoncísimo. No sé tú qué es eso. Holy shit. Oh, por... Ay, cabrón. Miren armados. Esos tenían como un... Un garrote. ¡Ah! Espérate, espérate, pinche narcocodrilo, cabrón. Ay, güey. Yo no sabía que había de esos aquí, muchachos. Oh, mi Dios. Oye, si me... Aquí brillaba algo. Vine, vine inocente y que me desmadran. ¿Cómo la ven? ¿Dónde está? Como que algo sonó por ahí, ¿no? Vamos a destruir estas cosas que necesitamos dinero. Necesitamos varito. Ah, chingayora, ¿para dónde? Oh, ya vi, ya vi, ya vi. No, aquí no era. Para acá, para acá. ¡Opa! Eso. Ahora va a haber más, piches, narcocodrilos. ¿O qué rayos? Vamos a este lado donde hay. A ver si. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya salieron, ya salieron. Estos nomás tienen garrote. ¡Eh! ¡Está el armado! ¡Uh! ¡Uy, güey! Nomás es que estos armaditos como que... ¡Ay! Se tapó el carnal. ¡Ah! A la baraja. ¿Qué dice? Ahorita aprendemos nuevas habilidades. No se preocupen. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mijo? Primero muy pinches cocodrilosos y ahorita ya les da miedo. ¡Y es! ¡Cofrecillos pillos! ¡Abrid! ¡Abrid ese cofre! ¡Uh! ¡Daga arrojadiza de filo único! ¡Ah! Eso fue lo que me apareció hace ratito. Las armas a distancia se pueden equipar desde la pestaña. Arma a distancia del menú de pausa. Una vez equipada, presiona... Ok. Vale, 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 vale. Equipar, sí. Equipar, mi chavo. Eso. Creo que ya las tengo. ¿Esto qué es? ¡Ah! Ya vi qué es eso. ¡Ay, cabrón! ¡Pate, pate! ¡No, no, no! ¡No, no lo veo, no te veo! ¡Ah, cabrón! ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Ese! ¡Ah! ¡Ándale! No mal, se lo puse en la mera pancita, muchachos. Les dije, guárdame este fierro, muchachos. Y tómalo, me lo chingué bien feo. Y entonces, ¿ahora para dónde? ¿Para dónde estaba ese güey? Por allá vengo, ¿verdad? ¡Oye, ahí se ve algo! ¡Se ve algo! ¡Ah, caray! ¿Y ahora? ¡Oh! Por aquí llegué, muchachos. A ver, por allá se ve algo. Creo que tengo que llegar del otro lado, ¿no? A ver. Creo que sí. Sí, es para allá. Ahí está, ahí está. ¡Ay, cabrón! Me ensaltaron todos. Lo bueno es que tengo estos reflejos samurai que Diosito me otorgó, muchachos. Porque si no, estaremos hablando de mi perdición. ¡Ay, cabrón! ¡Son de un chingo! ¡Pérense, pérense, pérense! ¡No viven! ¡Ah! ¡Shit! ¡Oh, oh, shit! ¿No vienen armados? ¡Ah, cabrón, sí! ¡Ah! ¡Se me está rompiendo mi... ¿Cómo dijimos que se llama? ¡Geek! ¡Mi geek! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Venga! ¡No, no! ¡Shit, shit! ¡Ay, cabrón! ¡Están muy locos estos! ¡Pérate! ¡Ay, hijos de suyo! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡Ahora sí! ¡Ya ven, cabrón! ¡Oh! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Rayos! Eso fue lo mejor de la vida. Ya vi que... ¿Cómo era hace ratito? ¡No, no, 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 no! ¡Hup! ¡Hupa, hupa! ¡Nada, nada, papi! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vengan ustedes dos, papi! ¡Vengan ustedes dos, muchachos! ¡No se me escondan! ¡Huuu! Ya ni me acuerdo dónde estaba esa madre escondida. Ok, aprenden... ¡Ay, cabrón! ¡Estoy todavía siguen aquí estos güeyes! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Te escondes, papi? ¡Ven un chingo, maldita sea! ¡Pate, pate, ya te vi! ¡Wow! ¡Yes! Nos decimos de esa porquería, muchachos. ¡Desacochinada armada! ¡Como hombre! ¡Como hombre, muchacho! ¡Cáele aquí! ¡Con un pinche garrote! ¡Una espada! ¡Nos rifamos! ¡Demonios! ¡Ah, tú también vienes armado! ¡Oh! ¡Yes! ¡Ven aquí! ¡Nada, nada, nada! ¡Oh! ¡Se alcanzó a disparar! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Discúlpeme, discúlpeme! ¡Le rompí su casita! ¡Perdón, perdón! Aquí dijimos que había algo escondido, pero no recuerdo dónde, muchachos. Es que hay que ver todas esas cositas, porque esas cosas... ¡Mira, ahí están! ¿Me ven? Insignia del emperador dañado, espíritu de Bushido. ¡Perfecto! ¡Yes! ¡Ajá, ajá! ¡Aquí, aquí! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! ¡Oh, hay letreos de que me están buscando! ¿Y por qué los ponen ahí donde nadie los ve? Mil de orito, vintos. ¿Qué no deberían de ponerlos en un lugar visible? ¡Ahí hay otros! Y a lo mejor me callo. Si los pusieron en todos lados, se ve que sí me odian, muchachos. Les digo, no sé si sea la realidad alterna en la que caímos. O tal vez simplemente sea... ¡Cúrame, por favor! ¡Anda, ya estoy curadito! O tal vez simplemente sea que soy muy atractivo. Y quieren simplemente atraparme por andar conquistando chicuelonas como la chica del principio. ¡Anda, carnal! Tú me estás saludando. ¿Ok? Ahorita veo. Espérame, déjame redistruir todo esto. Y ahorita te atiendo, ¿vale? ¿Cómo estás, este? Tranquilo. Siento que no hay peligro, ¿verdad? Hasta que me dé la vuelta me desmadra, ¿no? Bien, todo eso tocó ofrecir. ¡Pss! Abre, muchacho. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡2500 murlacos! ¡Perfecto, perfecto! Ahora sí hay que hablar con él. Creo que sí tenemos que hablar con él. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Yo! ¡The Samurai! ¿Qué estás haciendo aquí? Dice el Jack. ¡Hey, Samurai Jacks tan locoso! Recurrimos un largo camino desde el bar, querido. Tu antiguo enemigo es ahora el amigo que tiene lo que necesitas. Entra en mi tienda y compruébalo. ¿Ah, sí? Mira nada más qué hondita trae ese carnal. ¡Ah, mira! Él es entrenador. ¡Oh, por Dios! O sea, entré en agua caliente también y haggis. ¡Qué loco! Entrenamiento con espada. ¡Ah! ¡10.000 bolas! Oye, si cobras un chingo, muchacho. Pues, ¿qué te puedo comprar, mi chavo? ¿Qué te puedo comprar? Tal vez unos shuriken. Una parquita. Pues, ¿sabes qué? Ahorita no lo necesito. Después nos vemos. ¿Qué te parece, muchacho? ¡Venga! ¡Chido! ¿Qué pedos ahora? ¿Por dónde es esta cosa, muchachos? ¿Por dónde demonios es? Yo creo que tengo que jalar... ¡Ah! Pues el arbolito. Es cierto, es cierto. ¡Ah, la madre! ¿Y no me voy a meter ahí? Bueno, está bien. Solo porque me lo... Me están obligando, digo. ¡Oh! El Samurai ha llegado. Mira nada más con qué paz, con... Aparte, con qué intimidación trae ahí. Sabe que aquí hay algo malo. Sabe que aquí huele feo algo. ¡Demonios, muchachos! No te pongas en medio. Siempre la espalda a la pared para que no te rodeen. ¡Oh! Es el... ¿Qué dijo el escocés? Porque estás como malito, muchacho. ¡Viejo amigo! ¿Qué haces aquí? ¡Esperando a despedazarte, miembro por miembro! ¡Eso hago, pedazo de tonto! ¡Ah, su pinche madre! Les dije, es una realidad alterna. ¡Ese es mi carnalito! Al menos en la caricatura. ¡Oh! Ya lo vimos. ¡Oh, por Dios! No, amigo. Espérame. No quiero trozarte en... ¡Biche picadillo! ¡Me cansé de esperar, muchachito! ¡Rargh! ¡Shit, shit! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oye, muchacho! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Yes! Nada más te estoy pegando un poquito. Un poquito te estoy pegando. Bloquear. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, le puse un buen bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡No avientes cosas! ¡Ah, cabrón! Pensé que habías agarrado una piedra nada más. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! Es que ya también. O sea, también me hartas, cabrón. ¡Ah, shit! ¡Shit! ¡Mi estrategia no funcionó! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Dos golpes y huimos! ¡Dos golpes y huimos, muchachos! ¡Ay, cabrón! ¡Vete! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡La mejor arma de la vida! ¡Vete! ¡Ay, hijo de tu madre! Este güey está muy cabrón, muchachos. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Venga, venga. Lo sellamos al carnal. ¡Hop! ¡Hop! Ahora sí le damos aquí en su madre. Y ahorita nos va a querer disparar o algo así, ¿no? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Shit! ¡No, no, no, no! ¡No seas mamón! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¿Por qué no le compré ese carnalito? ¿Por qué no le compré más, muchachos de energía? ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta el pedo! ¡Ah! ¡Ah! A ver, rápido. ¡Agueta caliente! ¡Aguita caliente! Le hubiera comprado esa... ¡Ah, chinga! ¿Qué? ¿Eh? Aquí, aquí, aquí. Pero, no, usar, usar. No hay problema, usar. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ya, valió madre! ¡Me lo bajó! Es que, ay, güey, los controles como que se me están complicando. Pero ya, ya, mira, ya le agarramos ahí un poquito la onda, mi hermano. ¡Oh, qué buen combo! Nada más que también me bajó el cabrón. O así. ¡Y es, sí, es que buena! ¡Qué buena! ¡Oh, ya se me emperró! ¡Ya se me emperró, muchachos! ¡Aguado, aguado! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Se me agarró en el aire! ¡Ah, shit! ¡Ven aquí, mi amigo! ¡Ven aquí! ¡Deja quitarte al diablo! ¡Deja quitarte al diablo! ¡Deja quitarte al diablo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué bueno que estuve lo suficientemente lejos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, damn it! ¿Tengo para aventarle cosas? ¡No! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh, shit! ¡Oh, la plancha de cinco estrellas! ¡Eso no va a funcionar conmigo! ¡Yo inventé eso! ¡Oh, shit! ¿Ahí estás? ¡Oh! ¡Se me está rompiendo mi doggies! ¡Oh, ya se cansó, ya se cansó! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Que no! ¡No sea esto personal, muchacho! ¡Simplemente! ¡Simplemente! ¡Estoy sacándote al diablo! ¡Ya le aventé tres! ¡Demonio! ¡Ya está a punto! ¡Ya está a puntito, muchachos! ¡Ya está a punto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! 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 ¡No seas, huevón! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Oh! ¡La última que traía! ¡Ja! ¡No! ¡No seas mamón! ¡No! ¡No seas mamón! ¡Va a matar este güey! ¡No! ¡Ya está! ¡Me quitó mi pelito! ¡No seas mamón! ¡Me va a matar este cabrón! ¡Me va a matar este cabrón! ¡No! 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 ¡Venga! 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 ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Huye! 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 ¡Huye de ahí, güey! ¡Huye de ahí, cabrón! ¡Que va a saltar este güey! ¡No seas mamón! ¡No! ¡No dispare! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Es el primer jefe! ¡Es el primer jefe! ¡Y es un desmadre! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hora cura, mijo! ¡De tu madre! ¡Cúrame! ¡Ya le corté otra piernita! ¿O qué pedo? ¡Ah! ¡No! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Ya me había espantado! ¡Demonios! ¡Mira nada más cómo me dejó! ¡Ah! ¡Fue esto, cabrón! ¡Destrúyelo! ¡Pinche porquería! ¡No lo necesitamos! ¡Eso! ¡Ah, caray! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo andábamos tentando a ver qué onda! ¡Ah! ¡Qué demonios pasó! ¡Qué bueno que no lo asesinamos! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Mira nada más! ¡Muchachito! ¡Muchachito! ¡Oh, bien feliz el cabrón! ¡Casi me matas, hijo de tu madre! ¡¿Qué diablos estás haciendo aquí?! ¡Dichoso los ojos que te ven! ¡Me alegro de verte también, mi amigo! ¡Maldita sea! Me hiciste pelear. Pero no sé bien tú qué estás haciendo aquí. No puede ser el pasado. Espera. Hay algo aquí que está mal. ¡Mmm! ¡Ay, el... el Aku bien vincé! Divertido el cabrón por lo que está creando. ¡Yaaaa! ¡Oh! ¡Adiós, muchacho! ¡Yes! ¡Oh! ¡Vientos! ¡Por fin! ¡Qué buena onda! Porque sí terminé muy madreado, muchachos. ¡Ah, caray! No, yo pensé que me estaba curando. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Completamos esta etapa. Vamos a ver qué nos espera. Porque eso estuvo un poquito enredado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Despiértenme o qué tranza? ¡Ah, caray! ¿Fue todo un sueño, acaso? ¿Me quedé dormido de pie de nuevo? No lo sabremos hasta en unos segundos, muchachos. ¡Oh! Sí, como que... Como que llegué ahí. Es el mismo lugar donde empecé. ¡Qué loco! Samurái. ¡Oh! ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No andes de pu... ¡Ah! ¡Es Aku! ¡Voltea, muchacho! Voltea así como... ¡Hey! Ya te olí, papi. Ya te olí. ¡Oh, rayos! ¡Oh! ¡Hijo! ¿Y eso de quién demonios es? No lo entiendo. ¿Dónde estoy? ¡Ay, cabrón! Sí se dio cuenta. ¡Qué bueno! ¡Pobrecito Samurái! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aku! ¡Maldita sea! Detrás detrás de todo esto. ¿Pensaste que podías volver al pasado y destruirme? ¡Ja, ja, 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 ja! Es un jocosón, ¿eh? ¿Sabe cómo provocar ese cabrón? ¡Te arrojé un lugar sin futuro ni pasado! ¡Un lugar en el tiempo! ¡Vértebra! Ya ves, les dije, es que el problema es que íbamos como en un vórtex. Tranquilamente y de repente ¡pum! Nos sacaron a un lado y pues... Terminamos en un desmadre en el tiempo. ¡Ok! ¡Va a controlar mi destino! ¡La única esperanza es esperar por en medio de tu muerte! ¡Por medio de tu muerte! ¿Cómo, chicos? Ah, ok, ok. Escapar, digo, ya ni sé leer mucho. ¡Ya valió mal! ¡Ando en estado inconveniente! ¡Dale! Va a ser una simple... ¡Nadame! ¡Vértebra, pinche Aku! ¡Qué bueno que se fue rápido porque si no valía madre! ¡Venga, Samurai Jack! Tenemos que pensar bien, no te preocupes. El chiste es centrarte en lo que tenemos que hacer y llegar al fondo de todo esto. ¡Aku! ¡Maldito Aku! ¡Tendremos tu cabeza en esta misma katana, muchacho! Así que... ¡Aguado! ¡Ándate con cuidado! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡No me gustó esta madre! ¡No la puedo destruir! Así que me quedo con la frustración de que se quedó ahí. ¡Vientos! Ahora es de entrar a ese pinche palacio de calaveras que se ve bastante bien, ¿no? Se ve tranquilo. Se ve como... ¡Uy! ¡Tamales de pollo! ¡Vengo listo! Es que vengo bastante molesto. Vengo bastante molesto porque Aku nos ha mandado a donde se le antojó al cabrón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Me tragué ese bien, cabrón! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yes! ¡Perfecto! ¿Qué onda? ¡Voy con todo! ¡No me quito! ¿Qué pasó? Ya te iba a rebanar, muchacho. ¿Qué pasó? ¡Jack! ¡Cuidado con el brazo láser del demonio celta! Me hubieras dicho hace 20 minutos, cabrón. Debo atacarlos antes de que me puedan disparar. ¿Por qué no intentas usar un arma con mayor alcance que la espada? Buena idea, buena idea. Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. ¡Allá voy! Vamos a ver si podemos darle desde aquí. Mira, mira, mira. Nada más. ¡Ah, shit! Con razón me advirtieron. ¡Espera, espera, espera! Tengo que... Que... Equiparlas, muchachos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡No le di! Toma, perro. Ah, pues con dos tiene, mira. Ahí está, perfecto. ¡Qué pena, muchachos. Es el primero que aventé, no le di. ¡Oh, espérate! ¡Oh! ¡Ese güey se... Se rifó, eh. Nada, nada. ¡Oh, shit! Toma, muere. ¡Ah! ¿Qué te pones de loquito? ¿Qué te pones de loquito, papi? Te pusiste jocosón. Te pusiste jocosón. Cuando se ponen jocosón es pier... ¡Ay, güey! No, espérate, espérate, espérate. ¡Son un chingo! Espérate, espérate. Es que el pinche botón... Espérate, ahí está. Es que el botón de... 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 Bloquear está como que... Un poquito raro. Acomodado de una forma rara. Eso. Déjame chingarme a uno, cabrón. Déjame chingar a uno. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Ah, shit! No, ya no tengo esta madre. Vengan aquí, perros. Uno por uno. Los atiendo chingón, ¿eh? Uno por uno. Uno por uno. Ya no tengo de esas madres. Estrellitas. ¡Ey! ¡Yes, yes! ¡Yes! Espérate, espérate. Este güey ya se jocosió. Nada, nada. ¡Nada, papi! ¡Oh! Dando, dando unos buenos cates. ¡Yes, yes! ¡Por fin! Ahora sí. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Te atiendo yo o qué? Eso. Con vuelta y todo el pedo. Ahí estabas, güey. ¿Por qué no me abriste, cabrón? ¿Cómo eres mala onda? Yo aquí rifándome como los grandes y tú así como de... ¿Qué pasó? Te tardaste, muchacho. Maldita sea. Necesito ahora esas cosas. No sé qué son. Pero bueno, yo me las llevo. Insigne, emperador. Venga. ¿Qué pasó? Jack, tanto tiempo sin vernos. Escocés, ese demonio malvado está cerca. La magia de Aku viene de las montañas detrás del castillo. Nada me impedirá llegar hasta el castillo. Que tengas un viaje seguro. Debo buscar a mis hijas y... Toma esto. Un garrote de bambú. Ah, caray. Ok. Supongo que lo vamos a usar después porque... Por algo me lo habrá dado este cabrón. Ay, güey. Si era por ahí. Vamos a abrir. Vamos a ver qué chingas abrimos, ¿no? ¿Qué tal si hay algo interesante por aquí? Y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Cúranme, cúrenme. Ajá, la baraja. Oh, Raios. Yes, 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 yes. Raios, hace ratito perdí la oportunidad, pero ahorita quiero entrenar con este carnalito. Ay, cabrón, mucha madre. Sí, como que sí me dieron ganas de entrenar un techo. Ja, ja. Vientos, vientos. Venga, venga. Tengo que bloquear también. Oh, shit. Oh, shit. Oye, se mueven bastante bien estos cabrones. No están tan inútiles como los del principio. Bueno, es lógico de pensar eso, ¿verdad? Pero... ¡Orale! No te pongas jocoso, muchacho. Que te desmadro. Ah, me dieron shurikens. Vientos, vientos. ¿Qué onda? Esa puerta parece estar protegida por la maldición de Aku. Debe haber una estatua de Aku que controle la puerta. Si destruyes la estatua, la puerta ya no estará maldita y se abrirá. Y toma esto también. Gracias, no, mauntesito. Vertebra. Entonces déjame regresar por la puerta en la que estábamos y aquí vamos a dejar este capítulo, muchacho. Se está poniendo locochona. Se está poniendo buena. ¿Era esa? No, ¿verdad? Yo creo que sí. Ah, sí, sí era. Yo creo que sí. A ver. Ok. No hay otro camino. Solo hacia adelante. No es cierto. Había otro para atrás. Chismosos. ¿Ya ven cómo son de jocosos? A ver. Ah, carambolas. Oye. Ah, caray. Pues vamos a ver qué tránsito. Ya te pasaste el pinche nivel, menso. Debiste ir por el otro lado, como te dije. Eso estaría muy feo, muchachos. Muy horrible. Pero vamos a ver. Mira, aquí están estas cosas. No sé qué sean, pero se desactivan. ¿Se dan cuenta? ¡Ajala, baraja! ¿Qué es eso? Es la hija, ¿no? Ay, cabrón. No puedo subir. ¡Yo quiero subir ahí! A ver, hay cosas muy altas, muchachos. Vamos a ver. Oye. Acabo de encontrar a la hija y a un chingo de cosas. Ahorita te digo dónde está tu jefe. Bueno. Viste, es igual. Seguro que eres su hija, ¿verdad? Se me queda viendo, mira. ¿Quién está ahí atrás? Ah, chingada. Tiene dos hijas. Ah, a la baraja. ¿Qué más? 500 shurikens. Hola. ¿Qué onda? Somos hermanas. Oye, tu pelo se ve diferente. Contamos contigo. Tienes todo nuestro apoyo. Y toma esto. Gracias. Ah, vientos, vientos. Ya vimos que las vamos a usar un chingo, muchachos. Jack, siempre quise conocerte. Jack, por favor, toma esto y úsalo. Contamos contigo. Haggis. Comida tradicional. Ah, esa me costaba mil baros con ese güey. No le pierdes, biche, guerrerito cabrón. Hijo de tu madre. Supongo que necesito más habilidad para llegar aquí, muchachos. Porque, vean, es como un círculo, ¿no? Como correr en círculos. Miran. No, sí, necesito una habilidad nueva, muchachos. Bueno, ya encontramos un buen lugar para ir a tirar mole. Y seguir explorando este mundo nuevo, muchachos. Vean, hay cosas muy... Ay, güey. Dijeron, ¿qué pasó, muchachos? No va a ser fácil que regreses aquí. Ay, cabrón, estos están muy... Ay, pete, pete. Les digo que los controles están medio raros. Bueno, no le echo la culpa. Ole. Pero sí está cabrón. Si me dijeron, ¿dónde ibas, muchachos? ¿Crees que iba a estar bien fácil esto? Pues no. No, muchachos. No. Yes. Venga, chingadritas. Venga, chingadritas. Yo tengo el poder. Y ustedes no. Tengo esta. Espadivirips. Que está bendecida. Ay, cabrón. Iba a decir justamente que está bendecida por los dioses. Ahí está. Vamos a regresar con ese güey y decirle que sus morras están acá. Abaja la baraja. Vámonos. Pues llegamos a buen lugar, muchachos. Y aquí vamos a despedir este primer capítulo de Saburo Chuck. Aventuras por el tiempo. ¿Qué chingos se llama? Batallas del tiempo. Ahí están tus hijas, muchachos. Bueno, está bien. No me quisiste hacer caso. Pues venga. Voy a destruir todas estas estatuas. Ahí está. Creo que ya. Ya creo que ya. Yes. Con esto tenemos un... Hay un jueguito, jueguito. Espérate. Ahí está. Con esto tenemos un muchacho. Se llama Samurai Jack. Batalla por el tiempo. Ya vieron por qué rayos se llama así. Ah, caray. Ya me perdí. Es por este lado. Y... Seguiremos rifándonos en esta aventura en unos próximos días. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, continuaremos esta historia en unos días. Y... Mañana nos vemos con otro videíto. Y yo soy Chad. Nos veremos. No se pierdan el siguiente capítulo de esta serie. Bye. Jack. Yo soy Jack. Oh, yeah.